El método etnográfico. ¿Qué es el método etnográfico? La etnografía trata de integrarnos en entornos sociales específicos durante un lapso prolongado, con el fin de desarrollar una comprensión más rica de las dinámicas y complejidades de la vida social, cuáles son las cuatro técnicas etnográficas básicas, el etnógrafo utiliza la observación, entrevistas, participación e interpretación. Ejemplos de uso del método etnográfico, observar al personal médico en un hospital de alto volumen. Observar un salón de clases de secundaria. Pasos para desarrollar el método etnográfico. 1. Identificar la pregunta de investigación. 2. Determinar la ubicación del estudio. 3. Formular el método de presentación al grupo. 4. Obtener los permisos de acceso. 5. Observar y participar. 6. Realizar entrevistas. 7. Recolectar los datos. 8. Codificar y analizar.